La rúbrica es un instrumento de evaluación que permite transmitir expectativas sobre una tarea al estudiantado para que pueda planificar adecuadamente su trabajo y evaluar su progreso. Son documentos que le permiten al estudiantado sentirse mucho más acompañado porque sabe qué es lo que se le va a evaluar y a qué es a lo que le van a dar importancia a las personas docentes, por lo que existe una mayor transparencia en la evaluación. A continuación, las personas docentes de la Escuela de Ciencias Políticas van a compartir un poco de cómo ha sido su experiencia utilizando rúbricas en sus cursos. Y ahora sí, me decía sobre las rúbricas. Sí, yo he usado las rúbricas, ahora las uso en todos los cursos porque me di cuenta que era bien importante que las y los estudiantes supieran que todas y todos estaban siendo evaluados con el mismo mecanismo y porque también me da mucha claridad a mí para saber qué estaba evaluando, cómo lo estaba evaluando y para qué. Cuando pienso en una rúbrica pienso en un instrumento que nos permite tanto a profesoras y profesores como a las estudiantes y los estudiantes tener claridad en el momento de entregar una evaluación. Pero también permite que los estudiantes y las estudiantes sepan qué esperan ellas y ellos de nosotras y nosotros como profes en el momento de devolverle su evaluación revisada. Entonces, ahí es, por así decirlo, un conocimiento total. Cada uno y cada una sabemos qué esperar y podemos estar más tranquilas y tranquilos con la evaluación que se va a hacer. He utilizado una rúbrica general que a mi juicio ha sido bastante depresible para poner su uso en distintos cursos, tanto de métodos como cursos sustantivos. Estas rúbricas me ayudan a mí a saber cómo calificar, a poner por escrito tal vez algunos criterios que tenían implícitos, pero que quizás las personas estudiantes no sabían que me estaban preguntando. Para mí, la principal ventaja en el principio de utilizar las rúbricas de evaluación es reducir al máximo posible cualquier subjetividad en el proceso de evaluación. Porque puede ser que en el momento en que estemos revisando algún trabajo, nos podríamos, digamos, dejar llevar por criterios subjetivos de las temáticas específicas que los estudiantes están desarrollando, por ejemplo, en casos de cursos de investigación, como usualmente los cursos que imparten, o bien, inclusive, aspectos relacionados con la redacción de ortografía. Entonces, el tener estos criterios bien definidos, específicos y claros es una manera de justamente homogenizar esas evaluaciones y así reducir al máximo cualquier criterio subjetivo, personal de mi parte, que pueda estar afectando en los métodos de evaluación. Uno de los elementos más importantes para mí en las rúbricas es que nos permiten saltar de la teoría y la práctica. Entonces, en una evaluación más práctica, la rúbrica es un elemento vital para que los estudiantes vean cómo pueden aplicar lo que han estado aprendiendo durante el curso en ejemplos o en casos reales. Y la rúbrica ahí es un elemento que nos permite saber específicamente qué es lo que se van a enfrentar ellas y ellos y dónde es que se pone el foco en la vida profesional. Y aparte, también, a mi juicio, es un elemento de doble vía. Permite evaluar a las personas estudiantes, pero también permite evaluarnos a nosotras y a nosotros como profesores de cómo estamos haciendo nuestro trabajo, de cómo estamos cumpliendo con los objetivos de enseñanza-aprendizaje y eso nos permite tener mayor claridad de cómo va el proceso en un curso o en varios cursos. A las personas estudiantes de Ciencias Políticas, mi mayor consejo en el tema de rúbricas sería que así como tienen muy claro las instrucciones de cada una de las asignaciones que se solicitan por parte de los profesores, que así también tengan claridad sobre la rúbrica que la persona docente les está exigiendo. Entonces, que hagan una lectura profunda tanto de las instrucciones que se acomodan a la rúbrica porque al final de cuentas los criterios que se establecen dentro de la rúbrica van a determinar la nota de las personas estudiantes y también con una forma de ver qué es lo que la persona docente está esperando de ustedes en esa asignación específica. Bueno, me gustaría una retroalimentación general, si les gusta la rúbrica o no, si les parece justo, arbitrae en general sus percepciones sobre las rúbricas y si sienten que aportan en su proceso de aprendizaje más allá de la nota que se va al promedio, sino si les da herramientas para distinguir en qué tienen que mejorar. Ahora, ¿qué les recomendaría yo a las personas estudiantes? Recomendaría tres cosas muy puntuales. La primera es que lean siempre la rúbrica antes de hacer el trabajo, que la lean claramente porque ahí están las instrucciones precisas de lo que se espera en la evaluación y que es lo que vamos a estarnos fijando cada una y cada uno de los profes en los puntos que se les está solicitando. Un segundo elemento junto a la lectura es que una vez que terminen el trabajo, ellas mismas y ellos mismos hagan el ejercicio de revisar su trabajo a la luz de la rúbrica e incluso llenen la rúbrica y que vean qué elementos se pueden mejorar o se pueden cambiar según lo que uno les está solicitando. Y como tercer consejo es que, de forma respetuosa, también considerando el trabajo de las y los profesores, es que cuando sea posible le soliciten a las y los profesores hacer una rúbrica, pequeña o grande que sea, precisamente para que tengan la claridad de cómo van a ser evaluados y evaluados y también es una herramienta que nos ayuda mucho a nosotros y nosotras como profesional docente para poder calificar los elementos y que sea mucho más claro ese proceso de evaluación de los aprendizajes. En términos de consejos o de algo que yo le diría a las y los estudiantes, que me hubiera gustado que me dijeran a mí también, tiene que ver con que siempre la rúbrica es, ante todo, no solo es un ejercicio de evaluación que el profe va a hacer al final, sino que también es una guía para desarrollar el trabajo por parte de las y los estudiantes. Y quizás esto que yo quería poner no es tan importante en función de esta guía, entonces mejor me concentro en esto, que además a la profe le parece importante, porque le ponen puntaje mayor, etcétera, puede ser más bien como una ruta que ayude a los y las estudiantes a elaborar el trabajo que están haciendo en la asignación que estén haciendo. Entonces creo que como verlo no solo como el cómo me van a evaluar, sino cómo puedo yo hacer el trabajo que me están pidiendo, es algo que sí, que a mí me gustaría que se entendiera cuando planteamos dos y las profes rúbricas de evaluación. Pero sí es cierto que la ventaja es superior, ¿verdad?, que tiene que ver con cómo se transparenta y se simplifica el proceso de evaluación en términos de rigurosidad, pues de esta objetividad de saber que todos los estudiantes están siendo evaluados como con la misma categorización.